El patio de las camellias recibe su nombre por las camellias que adornan el lugar. Este sector se utiliza principalmente para albergar distintas actividades, ya sean públicas o privadas, incluidas ceremonias oficiales de la Presidenta de la República, envíos de proyecto de ley, declaraciones conjuntas con delegaciones visitantes, entre otras. El patio de las camellias se ubica al noroeste del edificio. Las oficinas que rodean este espacio y que se encuentran en el segundo nivel, fueron utilizadas para las habitaciones del tesorero y del contador de la Casa Real de Moneda, mientras que las instaladas en el primer piso eran salones destinados al acopio y almacenaje de la producción de monedas. Tras 1846, este sector pasó a cobijar la sede de gobierno y los primeros ministerios de la República. Luego de la reconstrucción del inmueble llegada a cabo con posterioridad al golpe de Estado, y hasta el día de hoy, estas dependencias han sido ocupadas por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Las diferentes actividades que alberga este espacio hacen del patio de las camellias uno de los lugares más utilizados en el Palacio de la Moneda.